Parceros, parceros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, que estén increíblemente bien. Y tenemos otro partidazo el día de hoy, México contra Uruguay. Ustedes saben, yo voy a estar apoyando a los equipos latinoamericanos, a los amigos de México que estén viendo este video. Les prometo que estoy pidiendo la camiseta de México para que me llegue antes del Mundial. Y también estar aquí con la camiseta de México apoyando a todos los equipos latinoamericanos. Pero hoy tengo la de Uruguay, además que me parece una camiseta absurdamente hermosa. Vamos a estar viendo este partido, a ver qué tal está México, qué tal está Uruguay. Obviamente espero que tengan un gran proceso y que sigamos demostrando que el fútbol latinoamericano es precioso, es hermoso. Que gane el mejor, que sea un lindo partido sobre todo. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana, muchísimo gusto. Y disfruten el video. Arranca el partido entre México y Uruguay también. Aquí estamos pendientes de los dos. ¿Viene Uruguay? ¡No, Pelistri! ¿Sí? ¡Ay, la madre, la...! ¡Oh, el palo! ¡Ah, el palo! ¡Se salva México! ¡No puede ser! Esquina para Uruguay. ¡Ojo, Cavani! ¡Y gol de Uruguay! ¿De quién fue? ¿De quién fue? ¡Qué bien primero Cavani, ¿no? ¡Qué bien! Casi imposible de tapar ese balón. Y Menes fue el del gol. Solo. Creo que está en fuera de lugar. Bien, Rochette. Se acaba el primer tiempo. 0-1 va ganando Uruguay. Un partido con muy pocas ocasiones. Pero yo, honestamente, veo mejor a Uruguay. Es el que más ha intentado, el que más ha tenido el balón. Y es el que va ganando. Así que vamos a ver qué puede hacer el segundo tiempo. ¿Qué propone México? ¿Qué va a hacer Uruguay? Yo, yo quiero más goles. Arranca el segundo tiempo. ¡Ojo! ¡Cavani! ¡Gol de Uruguay! Bueno, bueno, cómo arrancó Uruguay, por favor. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Uruguay! ¡Pelistri es buenísimo! ¡Pelistri es buenísimo! Lo estaban agarrando. Se puede haber tirado. Pero dijo no, no. ¡Qué buena! ¡Qué buen gol de Uruguay! Bueno, ¿viene Uruguay otra vez, Pelistri? ¡Sí, señor! ¡Es Cavani! ¡Gol! ¡A la madre! Pensé que se lo había comido. Y el tercero de Uruguay. ¡Qué golazo de Cavani! ¡Por favor! ¡Qué golazo! 0-3 ya Uruguay. ¡Ay, ay, ay! Uruguay, Uruguay, Uruguay. ¡Qué golazo de Cavani! ¡Qué golazo! Vamos a ver a Núñez que se me hace un jugadorazo. Yo creo que va a haber un gol de Núñez. Yo lo veo. Lo veo. ¡Ojo! ¿Viene Uruguay? Mira si la abre. Si la abre. ¡Pum! ¡Pégale! ¡No! Bueno, viene Uruguay. Puede ser el cuarto de Uruguay. ¡No, no, no! ¿Dónde le salga? ¿Dónde le salga? Dios mío, me vuelvo loca. No dio nada, nada, nada de adición. Se acaba el partido y gana Uruguay 0-3. La verdad que Uruguay muy bien. Dos golazos de Cavani. Y México con muy pocas llegadas. Igual estos partidos son de preparación. Muy bien por Uruguay, que jugó un gran partido. Y es un golpe anímico muy bueno para Uruguay. Y están encontrando su fútbol. Están encontrando su juego. Su identidad. Muy, muy bien por Uruguay. Por México. Tranquilidad, gente. Toda falta tiempo para el Mundial. Estos partidos sirven para replantearse las cosas. Así que tranquilos. Tú tranquilo. Si les gustó el video, no olviden dejar un buen like. Suscribirse. Ser parte de este hermosísimo canal. Y nos vemos en un próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal!